Hola, soy Fernando Soria y en este video tutorial voy a explicar cómo crear un director activo. Lo primero que hacemos es abrir el Server Manager. Nos vamos a añadir roles y características. Le damos a siguiente. Le damos a siguiente. Le damos la base normal. Le damos a siguiente. Le damos el PC sobre el que lo vamos a crear. Le damos a siguiente. Activamos el Active Directory Domain Serna y añadimos todas las características. Le daríamos a siguiente. 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 Y ahora le damos a Instalar. Una vez que termine de instalar tendremos que reiniciar el equipo. Le está instalando las características para este rol. Una vez que ha terminado le damos a Close. Reiniciamos el equipo. Vamos a reiniciar el equipo. Ponemos la contraseña. Volvemos a abrir el Power Manager. Una vez que hemos abierto el Server Manager, como podemos observar nos sale un signo de exclamación. Pinchamos en el signo de exclamación para ver la notificación y nos dice que tenemos que promover este servidor a controlador de dominio. Seleccionaríamos que queremos crear un nuevo bosque. Ponemos el nombre del bosque. Le daríamos a siguiente. Le daríamos a siguiente. Le daríamos a siguiente. Elegimos una clave para restaurar. Le daríamos a siguiente. Le daríamos a siguiente. El equipo automáticamente nos va a poner aquí nuestro dominio. Le daríamos a siguiente. Dejamos a siguiente. Dejamos por defecto en los directorios donde va a meter el ntds y el sysbol. Le daríamos a siguiente. Nos dice el script de lo que va a realizar. Siguiente. Está examinando los requisitos del sistema. Y le daríamos a install. A continuación va a empezar a promover el sistema a controlador de dominio. Arriba nos va explicando el proceso de todo lo que va realizando. Y en la parte superior nos dice que ha sido correctamente configurado como controlador de dominio. Nos reinicia el equipo. Y ya terminaría con esto la instalación del controlador de dominio. Como podemos observar, al haber ya metido en el dominio de Adatum, ya nos sale como Adatum y el código del usuario. Volveríamos a introducir la clave. Y en el server manager ya nos sale como controlador de dominio y el servicio DNS que hemos instalado. Eso es todo. Ha sido un vídeo hecho por Fernando Sobiasaitz. Tenemos aquí otra cosidad. Téciseos y el sistema. Téciseos. Téciseos. Téciseos.